12.28 minutos del mediodía. Vivir en Venezuela, mantenerse aquí por voluntad propia, es algo particular hoy día. Conseguir a gente trabajando en Venezuela, invirtiendo en Venezuela y echándole pichón y visualizándose a mediano o largo plazo en Venezuela es algo difícil de encontrar porque en mi generación es más fácil ver a quien quiere irse que a quien quiere quedarse. Eso me generó una conexión emocional con esa gente que está en Venezuela, en la misma página que yo, que está trabajando en y por el país y que no se ve lejos de aquí. Quien pronunció esas palabras es el director de cine Ignacio Enrique Castillo Cotén. Ignacio lo conocimos por La Virgen Negra, su ópera prima, en el 2008, y posteriormente por El Inca, que es una película que compitió por el Oscar. Y hoy presenta La Danubio, la receta de la Venezuela exitosa. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. ¿Cómo en pandemia y en estas circunstancias sale esta peli? Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Sale de forma muy orgánica. La Danubio, el documental, lo terminamos hace menos de un mes. Y una vez que teníamos el material, pensamos en hacer una estrategia como normalmente hacemos con las películas, que es, bueno, aplicar a festivales, empezar una gira internacional y luego estrenar en Venezuela. Pero, conversando con el equipo, con el equipo acá en Palos Panas Producciones, decidimos que, ¿por qué no mejor aventurarnos y salir a la calle de una vez y presentarle este, dirigido a los venezolanos, y probar esto de, bueno, de salir en pandemia. Además, en ese momento no había garantía, o bueno, todavía no las hay, pero no estaba seguro si el año que viene íbamos a estar en la misma situación. Y sentimos que además es un documental que es muy pertinente hoy en día en Venezuela. Entonces, empezamos a abrir ese camino que ha sido un descubrimiento para todos, pero hasta ahora el feedback ha sido muy positivo. ¿Por qué fue un descubrimiento para todos? Bueno, ha sido un descubrimiento porque, primero, normalmente cuando tú lanzas una película, tú tienes una estrategia de medios, qué salas de cine lo vas a proyectar, cómo haces la gira. A periodistas, incluso hablamos con el Senac para tener la obra de culminación de obras cinematográficas, que la tenemos, pero, a ver, cuando llamábamos para tocar en la puerta a las personas que íbamos a estrenar una película en pandemia en Venezuela, a todo el mundo, pero una película nueva, una nueva película, o sea, esto no es una reedición, no, no. Estamos estrenando, digamos, esto es una película que se está estrenando a nivel mundial en Venezuela en pandemia, y además tiene la particularidad de que es una película que se acaba de terminar. Entonces, tanto para los medios de comunicación como para la misma gente de la industria del cine, ha sido algo novedoso, tan novedoso es que a mí me preguntan dónde va a ver la película, bueno, ahorita está en trasnoche, trasnochecultural.com, pero puede ser que la semana que viene esté en Cinex. De hecho, el jueves que viene va a haber una exhibición, o sea, en tres días va a haber una exhibición en la sala, en el Centro Cultural, en la Plaza de Chacao, gratuita, el 15 de diciembre, pero posiblemente venga otra exhibición en el 26, o sea, es algo muy extraño. Bueno, pero de esta forma también se hacen un poco los documentales, ¿no? Que tú vas trabajando y en la medida que van surgiendo cosas, tú te vas adaptando. Así un poco fue la Danubio y así un poco está siendo la exhibición en Venezuela. ¿Qué es la Danubio? ¿Qué significa la Danubio? ¿Cuál es el alcance de la Danubio? Hay mucha gente que no tiene idea. ¿Cuál es el alcance de la Danubio? Yo creo que la Danubio, para las personas que conocen la Danubio, siempre es una historia personal. O sea, una de las cosas que ha pasado, que siempre que hablamos del documental, o sea, bueno, vamos a estrenar una película, un documental sobre la Danubio, la gente tiene su propia historia. Se conectan con este trabajo cinematográfico, porque la conexión es realmente emocional. O sea, más allá de que evidentemente ves cómo funciona la pastelería, ves cómo funciona un negocio exitoso en Venezuela, ves cómo se trabaja a la venezolana, pero lo digo en forma positiva. Aquí lo que termina pasando es que la gente que ve el documental termina conectando emocionalmente. Emocionalmente porque de alguna forma o te trae recuerdos de algún momento muy específico de tu vida o sencillamente no en la Danubio, pero sí en ese imaginario de lo que es la Venezuela trabajadora, te vas a conectar en algún punto. Y en esas cosas tan típicas que para nosotros son muy normales, pero de repente en una Venezuela como la de hoy pueden ser muy distantes. Que bueno, es una Venezuela que poco vemos. Entonces en la Danubio hay una conexión emocional porque empiezas a identificarte con una Venezuela que tú también formas parte y que no necesariamente es una Venezuela que te tiraba al piso, sino todo lo contrario. Ahora también tiene otra cosa que es un vínculo porque a muchos venezolanos le ha tocado hoy envidia ser inmigrantes, ir a otro país, librarse la vida en otro país. Y en cierto sentido la Danubio te narra la historia de un individuo que vino a hacer vida a Venezuela y a desarrollar una empresa y se convierte con toda su familia en una empresa enorme. También hay un reflejo de eso, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el ejemplo de la Danubio es porque, digamos, porque hay cierta afinidad, porque la Danubio, yo he vivido toda mi vida muy cerca de la Danubio y ahí conecto yo emocionalmente. Pero es que la verdad es que como existe la Danubio, existe la ferretería que tuvo algún venezolano al frente o el supermercado o la farmacia, donde la historia es muy similar con relación al tema de un inmigrante que crea una familia, esa familia crea un negocio familiar y ahí se va formando Venezuela. Es la Venezuela donde creció exponencialmente, no solamente desde el punto de vista económico, pero sobre todo en la población. Cuando empiezan todas esas olas migratorias, cuando Venezuela empieza a agarrar forma y esa Venezuela que se ve reflejada en la Danubio, bueno, está en todos lados. No solamente en el negocio de la pastelería en Caracas o en Venezuela, sino es que ese modelo de negocio se aplicó en diferentes sectores y eso es lo interesante. Ignacio, el valor trabajo, el valor sociedad que respeta el trabajo de... Bueno, el país te ofrece la posibilidad, pero tienes que trabajar, tienes que tener el coraje de la lucha. Creo que está muy bien representado allí, porque luego establece ese hombre y esa mujer, establece un compromiso al que se siente toda la familia obligado y solidario. Lo interesante de esto es que eso sale a relucir muchísimo en el documental y ahí es cuando nos lleva a una reflexión de dónde estamos. O sea, en qué país estamos viviendo que estos valores de trabajo significan tanto. Y ahí puede haber una reflexión sobre el documental un poquito más profundo. Porque, a ver, no está subrayado, se dice como se dicen otras miles de cosas en el documental, pero sí es algo que la gente destaca mucho, que dice, wow, qué impresionante, la gente trabajando, mira, y lo logra, y son exitosos. Y eso en algún punto es el ABC, de muchas sociedades y de muchos países, y en Venezuela lo fue también. Ignacio, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Vamos a hacer un breve corte. Pausa y seguimos con ustedes.